Tengo una posición tomada, no estoy de acuerdo. Pienso que es una medida que no tiene sustento porque no hay ningún impedimento para compartir ese lugar con el SAME. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande para conseguir el espacio cuando se fuera vieja terminal. Sabemos que no estamos, digamos, ocupando un lugar que sea vital para el SAME, salvo que sigan amontonando vehículos viejos como tienen ahí, vayan y vean, de todas maneras me molesta enterarme por la prensa de que nos tenemos que ir y bueno, lamentablemente está la decisión tomada y Pera se lo dijo, una decisión tomada en equipo por el gobierno, así que yo no me puedo, digamos, oponer a eso, así que ya está resuelto. Usted había dicho que si se retiraba el Centro de Documentación Rápido usted también dejaba el cargo. Yo soy un hombre de palabra, así que saca la conclusión. ¿No hay posibilidad de negociar? No es negociable, no es negociable. Cuando tu esfuerzo no es valorado por quienes lo tienen que valorar, te tenés que ir a la casa. Hicimos una cosa bien hecha ahí, la gente va, hay transporte, colectivos, taxis, la gente que viene del norte se baja ahí, la gente de los barrios, digamos, de Cuyalla, de Moreno, de San Pedrito. El lugar era ideal y lo que se hizo también estaba bien hecho. Y bueno, si la decisión ya está tomada, habrá que cumplirla en algún momento, no sé cuándo. No hay posibilidad de negociar. Gracias por ver el video.